Hola hola, bueno el día de hoy lo encontramos acá en la playa Kintero estamos con la compañía de Fidel, ahí está el compañero que se está listando venimos en dos tipos de pesca, vamos a pescar de orilla esto ahora, el día es sábado y mañana domingo lo vamos a lanzar con los callas, ahí tenemos los callas cargados así que hoy vamos a ver si sale alguna cabrilla o algo ahí, ojalá que salga algo de orilla y para mañana poder lanzar en calle a ver si sale alguna cabrilla o bonito es playa nueva para nosotros, así que vamos a buscar ahí los lugares, ahí vamos a estar informando cualquier cosa estamos viendo bueno acá estamos con el compañero Hans, que le otorgó una noche acá bajo su techo así que mañana vamos a salir con él en calle, él va a ser nuestro guía turístico acá en la playa Kintero, esperemos que lo vaya bien mañana, así que ahí les tenemos viendo, bye bye tenemos uno, creo que, oh se ha saltado no sé qué es lo que era no sé qué es lo que era me llegó a sacar el vinilo vamos a intentarlo de nuevo a ver si sale algo ok no no ¡Gracias por ver! 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 Ahí están los monos al frente mío ¿No quieren picarse? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ven en el recalón a ver si sale con algo! Pero se perdieron Se hundieron Tomaron profundidad de nuevo ¡Gracias por ver! ¿Se perdieron? ¿Se hundieron? ¿Se hundieron? ¿No se han hecho fueron? ¡Ahí están adentro! ¡Ahí están! ¡Pico! 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 ¡Ahh! ¡Pico! ¡Ponela sol! ¡Ponela sol! ¡Ponela sol! ¡Ponela sol! ¡Ah, no! ¡Ponela sol! ¡Ponela sol! ¡Aka! ¡Tanaka! ¡Ah! ¡Azul! ¡Azulito! ¡Froating! Para que andan por la superficie nomás ¡Oh! Al igual que en los verdes, se están hundiendo los monos Lo más probable es que están cazando a la anchoa desde abajo Lo más probable es que están haciendo eso Y cuando salen en superficie, ahí se notan Pero en este momento, no se ve ninguna actividad allá Vamos a intentar atacar Están atrás mío ¡Vaya! ¡Adelante! ¡Ocar! ¡Ahí están! Continuar Como se activa Pero en este momento ¡Ocar! Bueno jaoo, eso es lo malo del monos Y cuando llegue agem, no pica pero ¿etjimes que estás encarando? Exacto túmenes entonces al momento de rodear la anchoera es cuando suben quizás tirando un señal de profundidad lo podamos capturar algo pero en los verdes no lo sucedió eso no nos funcionó esa modalidad lo más probable que acá tampoco lo funcione te esquivo el problema es que se mueve muy rápido y andan hartos grupitos diferentes ese es el problema podemos ir para allá ¿no? a estar al lado de los pájaros bueno está más cerca que está acá ahí se está formando una pajarada ya así que vamos a ir con el ham para allá ya que los monos que están acá de nosotros alrededor de nosotros se van hundiendo y van saliendo entonces se van moviendo muy rápido y no da el tiempo no da el chance para para pescar hay que rodearlo vamos pico otro se me arreó la línea no da el camino ah vamos! vamos! ahí está, ahí está, buena! esperamos que no me corte el señor o no, porque el oso me cortó el señor en la línea ah nada, nada, nada ah 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 ahi esta el manchon al frente de mí vamos a tirar de acá a ver si pica algo nada 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 allá están al frente tuyo que mala vamos a ver si engancho uno por allí nada 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 no quiere picar ahora el mono se está escondiendo mucho si hay altos grupitos parece son altos grupitos de monos diferentes allá allá ah 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 casi me agarra oh oh son grandecitos acá los veo ahi esta ahi casi ah 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 se me cansaron las manos ya ah 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 algún día voy a comprar una de 5.000 no pero este ya ah ah ya estamos acá ah ah el mismo color mismo todo la única diferencia es que este segundo de 50 centímetros no es ah pero debería funcionar po si ah 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 vamos a ver si sacamos otro más ah ahí están los ahí están saltando frente nosotros ah 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 ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fly! no sé si este lo aguanta, el problema es que me canso los brazos no, no, no. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, los monitos los estoy sacando con este soñalo que me regaló el compañero Cristian Iturra. Excelente, cazador. Un kingdom. Muy bueno. Ahí. Grandecito. Se volvieron a perder los monos, pero ahora, por más tiempo, no los encontramos. No los veo. Sí, andan, andan muy esparcidos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ah bueno ya la gata uff no no se me fue no no si me suelto ah no ah 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 acá ah está bueno el pique bueno ah están medio esquivamos nos mas los monos pero han dado frutos, ahí tengo 5 monitos ya. esperemos encontrar alguno más por ahí, ya que andan medio escondidos porque están cazando de abajo para arriba, no andan arriba acá en esta plaquita, andan acorralando la anchoveta parece de abajo y después salen a la superficie, pero bueno así es la pesca, hay que tener paciencia, ya empezó a salir el viento así que lo que vamos a hacer nosotros vamos a ir al sector sur y después si el viento ya empieza a aumentar su velocidad vamos a proceder a salir a favor del viento, así no perjudica nada, esperemos que no se eche a perder más la mano porque está tranquilita ahora, no hay ninguna bola grande así o oleaje pesado, así que esperemos que sigan así las condiciones y no se empeore, los monos desaparecieron, ya no hemos visto monos vamos a ver qué se puede ver por el sector sur, si no se ve nada vamos a proceder a hacer la salida así que ahí estaremos viendo qué sucede ahí están andan los monos recién tenemos aquí pique oh no quiere picar dónde están los desgraciados, dónde están miren los monos no se van, se movieron muy rápido y desaparecieron de nuevo a estos monos acá se conformó una bajarada, por lo que sí acá está un poco más movida la mar así que vamos a tener harto cuidado de no hacer ninguna maniobra que pueda perjudicarnos bueno, ahora no quiere picar bueno, ahora no quiere picar encontramos de nuevo los monos, ahí están por ahí por ahí no quieren picarse no quieren picarse ahí está ahí está oh, se le soltó oh, se le soltó lanza el Fidel, lanza el Fidel lanza el Fidel ahí está debe tener cuidado hay que tener cuidado que anda el lobo, también ahí vamos Fidel si vamos Fidel vámosle anda extrañando el kingdom el que te regalo y cristian ese colocale ese a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Bonito! Ya capturamos otro más ¡Acá Fidel! ¡Suscríbete al canal! ¡Jujú! ¡Ponelo en el Kingdom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Habré el lobo! ¡Le tiene el pescado! ¡Le tiene el mono al Gerard! ¡Bueno! ¡Bella batalla! ¡Suscríbete! 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 Vamos a pescar el último, porque ya tengo los brazos cansados, me dejó cansado el Lobo así que vamos a danzar, están por acá los monos, así que no andan muy lejos ahí están mira y se cambiaron están jugando a las pilla acá estamos con los compañeros, el Fidel en sus manos vamos a hacer la salida ya se empezó a mover un poco más la mar porque está haciendo el repunte de hiena ya a la 1 y media creo que está la hiena así que ya se está empezando a formar horitas mover un poco mover un poco así que acá el guía turístico lo va a guiar la salida el guía turístico acá tenemos que hacer la diagonal en esta playita se que va muy paso a vacío llega un poco intimidad esta bola ¿ahí está el bajo? ahí está el bajo creo que está el bajo aunque está el bajo estoy esperando a la parte de la parte nos va a hacer la parte la parte está el bajo el bajo el bajo el bajo es Acá diagonal Acá diagonal Acá diagonal Acá se lo diga ya Estamos llegando Ah Ahí ya está la caloría Ya Venga Bueno ya estamos acá afuera ya Estamos acá con el compañero Disfruta No Pescar Disfruta No Pescar Me parece que no Voy a cambiarle el nombre Y ahí está el compañero Han Con su señora ahí ¿Dónde están los monitos acá? Ah ya están guardados ya Ahí están los monitos de Descans Bueno un bonito ahí El tider ahí Con una cabriguita Un bonito Están los monitos de mi persona Estuvo bueno el pique acá en la playa Así que Por lo menos está recomendada esta playa En la piscina ahora Tranquilita la mar Ahí tranquilita la mar En la piscina Ahí lo estaremos viendo en un próximo video Bye Bye